Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos los televidentes. Mira, esta noticia que tenemos el día de hoy es una buena noticia para toda la población de Facatativa, para el municipio de Facatativa, realmente es la consolidación de un sueño que quedó plasmado en nuestro plan de desarrollo Recuperemos a Facatativa, cuando nuestro alcalde dejó como reto nuestro plan de desarrollo desconcentrar los servicios del Hospital San Rafael de Facatativa, es así que se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante en la administración municipal, ese esfuerzo en primera instancia fue el tema del apoyo para la terminación de urgencias y Manablanca con recursos del municipio, con recursos de los excedentes de la cuenta maestra que ustedes bien saben el año pasado a finales de diciembre se giraron 1.466 millones de pesos más para las arcas del hospital, para que ellos hagan el proceso contractual que permita dar terminación a esas obras De igual manera se realizó una gestión ante el nivel departamental y nivel nacional durante el año 2016 y el año 2017 Si ustedes lo recuerdan, en el año 2016 hicimos una visita al Ministro de Salud, en donde estuvo presente el alcalde la gerente encargada en su momento, la doctora Paola Gómez, la secretaria de Salud, pues en cabeza mía y otros apoyos que tuvimos allí ante el nivel nacional, apoyos parlamentarios lo cual generó, pues digamos, esa conciencia a nivel nacional de que era una necesidad sentida para la población de Facatativa que el mejoramiento de la infraestructura física de la red prestadora de servicios públicos en nuestro municipio se diera toda vez que ustedes saben que Facatativa es un hospital que es prácticamente regional que atiende población no solamente de Facatativa, sino población de 32 municipios que llegan a nuestra ciudad y es importante pues que la atención que se les brinde sea oportuna y con calidad es así que se gestionaron estos recursos, se había dado una oportunidad de unos recursos para la construcción del Centro de Salud Copihue, pero en vista de que no habían estudios y diseños para el Centro de Salud Copihue se tenían los estudios y diseños que la administración anterior del hospital había dejado pues culminados y eran los estudios y diseños de consulta externa, es así que para no perder esta ayuda de esos auxilios que nos dio el nivel nacional, se pasó el proyecto para que realmente esa obra se aparancara con esos 5 mil millones que estaban gestionados y este año, la última semana de enero efectivamente nos llegó la comunicación del Ministerio al municipio de Facatativa y pues también a la gerencia del hospital en donde nos referían que los 5 mil millones de pesos fueron aprobados para la construcción de consulta externa y que posteriormente a la presentación de una documentación previa que debe realizar la administración del hospital pues se daría el desembolso de estos recursos Doctora, ¿cuál es el procedimiento a seguir después del desembolso de este dinero y dónde va a estar ubicado esta obra? Bueno, tan pronto realicen el desembolso a una cuenta específica que la gerencia del hospital debe abrir debe abrir una cuenta bancaria específica para que estos recursos sean consignados allí el hospital debe realizar el proceso precontractual y contractual que pueda garantizar el inicio de esta obra la construcción de esta obra que se va a realizar en el edificio donde antes funcionaba la cárcel que es un edificio que es de propiedad del Hospital San Rafael de Facatativa Por otro lado, quisiéramos saber que se vienen unas nuevas construcciones para brindar un buen servicio de salud en Facatativa ¿Cuáles son estas construcciones? Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la red privada pero no sin antes decir que por supuesto el proyecto del Centro de Salud Copihue nuevo no se va a quedar sin hacer ninguna gestión para allí ya el año pasado a finales de septiembre también nuestro alcalde y una comisión de aquí de la administración estuvo en la gobernación y se gestionaron recursos para la realización de los estudios y diseños para el Centro de Salud de Copihue fue un dinero que el departamento le dio en convenio al hospital también para que el hospital sea quien haga los estudios y diseños de Copihue y posteriormente nosotros como administración municipal sigamos haciendo ese acompañamiento y esa gestión para que la red pública logre tener unas instituciones dignas de prestar servicios a nuestra población eso por la parte pública por la parte privada ya están prácticamente, ya se inauguró esta semana una construcción para la prestación de los servicios de los docentes y que es la que queda en la carrera décima con 15 y próximamente también ya están construyendo el edificio nuevo para compensar esto pues es un trabajo interinstitucional que se ha venido realizando es un trabajo y un, o digamos eso es fruto de todas las actividades de inspección, vigilancia y control de las necesidades, de las peticiones de la comunidad que realmente la red prestadora de servicios de nuestro municipio era una red insuficiente para la demanda de servicios que teníamos y para el total de población se realizaron los respectivos oficios ante cada una de estas EPS en donde la Secretaría les comunicó qué cantidad de usuarios tenían en nuestro municipio y acorde con esa cantidad de usuarios era necesario que mejoraran la infraestructura física de su red prestadora y es así que digamos ahí es donde vamos hemos tenido unos avances importantes que yo sí le pido a la comunidad que tengamos un poquito de paciencia porque estos temas no son temas que se puedan dar de un momento a otro de un día para otro sino son procesos a mediano y largo plazo que digamos iniciamos en el año 2016 y en este momento pues ya estamos empezando a ver esa mejora pero pues tenemos que tener un poquito de paciencia gracias